Triste acontecimiento ocurrido recientemente, el acoso escolar, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico y hasta social producto entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula como a través de las redes sociales con el nombre específico de ciberacoso. El comúnmente llamado bullying es la agresión para ejercer poder sobre otra persona, concretamente los investigadores lo han definido como una serie de amenazas hostiles, físicas y verbales que se repiten angustiando a la víctima y estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y su acosador. Los hechos pueden llegar a niveles catastróficos para ambas partes como les cuento a continuación. Norma Elizabeth, la estudiante de 14 años, fue privada de su vida tras una pelea con una compañera de secundaria. La secundaria oficial 0518 anexa a la normal de Teotihuacán, pero ¿quién lo hizo? Tras estos acontecimientos, Norma Elizabeth quedó completamente golpeada y ensangrentada. Las redes sociales circula un video en donde se observa a Norma Elizabeth siendo auxiliada tras la pelea por vecinos de la zona. A pesar de que AMLU lamentó la muerte de la estudiante de Teotihuacán en la mañanera del 17 de marzo, la Fiscalía del Estado de México no ha informado si ya inició la investigación correspondiente ni se sabe si la CEP coopera para fincar responsabilidades. La Fiscalía del Estado de México investiga a la estudiante que golpeó a Norma Elizabeth por el delito de homicidio calificado. Sahara ya fue detenida y puesta en disposición de algún juez, luego de que Sahara N fuera descubierta con su madre intentando escapar a la frontera de Estados Unidos y de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentara una orden de aprehensión del viernes 17 de marzo por la noche en su domicilio en Teotihuacán. Seguiremos informando. Esto fue el Búnker del Vuelvo. Nunca más.